El agua vale más que el olor. Porque hoy día a toda la gente que se moviliza se nos aplican tremendas violaciones al derecho de decir lo que pensamos y a expresarnos como queremos. La esperanza de un mundo mejor. Me parece que el muralismo es la oportunidad que tenemos los que pintamos de hacer lo más público posible el arte y lo que queremos decir en ese momento. Me parece que siempre está bueno hacer cosas que lo entienda la mayoría de las personas y no solamente aquellos que son formados en arte. Y el muralismo es la oportunidad perfecta para eso. Es como que vos estás haciendo algo que es tuyo pero es un regalo a la gente. Me enamoré para siempre del muralismo. Del hecho de eso, del contacto con la gente, de poder llevar tu mensaje a muchísima gente. Porque yo creo que uno se dedica a un canal de expresión como es la pintura porque tiene la necesidad de decir algo. Yo por lo menos lo hago por eso. Y el muralismo era como un parlante. Llegaron un montón de gente. Yo es la primera vez que vengo aquí. Pero ya vi que es el tercero. Entonces hay ya una sensibilización de la población. Y mucha gente dialogaba aquí conmigo también diciendo que quiere que eso siga. Porque la ciudad está teniendo otro ambiente y están muy contentos con el trabajo. Y es tal cosa. Vivir, cualquier uno vive de cualquier forma. Pero vivir con el arte, en el entorno, en tu vida, es otra cosa. ¿Verdad? Hermanos y hermanas. Nosotros somos indígenas, guardiánes somos. A nadie quitamos nada. Pero no permitimos que nadie nos quite nada. Cosquín, que alguna vez fue caracterizada como la tierra de los murales, este año volvió a cobrar brillo y color en sus calles. El 2 de abril dio comienzo el tercer encuentro internacional de muralismo y arte público. Un evento cultural único en su tipo. Al cual concurrieron más de 84 artistas provenientes del mundo. 16 países, 40 obras y más de 84 artistas invadieron con sus pinceles las calles coscoinas. Los cientos de colores fueron como un juego de manchas dándole vida a la temática abordada. Los derechos humanos. El título del movimiento es Movimiento Internacional de Muralistas Italogracia. Era uno de los fundadores, el presidente de este movimiento. ¿Hace cuántos años? Como aplatense, Índalo Horacio nació en Mar de Plata, pocos maplatenses de esa época, en el año 1914, cumpliría 100 años el año que viene. Y fue un muralista político. Desde los 14 años se inició la pintura y totalmente comprometido con su ideología, él era militante del Partido Comunista y vivió al servicio de sus ideas. Pero después de lo que es la crisis del 2001, ha crecido terriblemente. Y este tipo de encuentros ha aumentado, se han generado, se han armado nuevos grupos, se han armado nuevos movimientos. Que antes eran dos o tres los que pintábamos y nada más. Esto que se hace, viene siendo dos o tres años que se hace en Cosquín, ha generado encuentros en otros lados. Esto es más una ciudad importante como Cosquín, que es turística. Es como un abanico que lo amplifica al tema del muralismo. Y lo bueno es que se fomente el muralismo, es que ya la gente lo interioriza. Y no interioriza otras manifestaciones que tienen más que ver con la estética yanqui, con la estética imperialista que nos quieren meter en las ciudades. Cosquín, es muy cuidadoso de la obra de la vida. Cosquín, es uno de los lugares donde se hicieron ya tres encuentros y obras en todos lados. Y no se tocó ninguna. Y hay todo tipo de obras. La vez pasada estuve dando un taller sobre murales aquí, en octubre. Y recorrimos, era para docentes. Y recorrimos todos los murales. Y así, en un pantallazo, están intactos. Y la gente los quiere. El movimiento muralista Nace en México en el año 1921, luego de la Revolución Mexicana de 1910. Este renovado movimiento buscaba independizarse de la estética europea y planteaba una nueva forma de hacer arte, rechazando la pintura convencional de Caballete. Definitivamente, creó un estilo propio que luego se extendería al resto del mundo. Los murales fueron el eco y la voz para narrar la epopeya revolucionaria de México insurgente. Los temas que se trataban eran de índole revolucionaria y exaltaban la lucha de clases, la opresión y describían el surgimiento de una nueva ideología que saltaba a lo popular y lo nacional. El muralismo buscaba y busca eso. Una conexión vital entre el arte y la sociedad. Nos ha cambiado totalmente la perspectiva al venir a América Latina sobre el muralismo. Allá lo que había es de una ideología muy suave, no tiene tanta fuerza como el muralismo latinoamericano. Siempre un artista plástica tiene una postura política ante las cosas, ante la vida y eso es lo que plasmas cuando trabajás. Es en los muros o en el caballete, donde sea la superficie, donde se muestra quién sos. Y eso es lo que pensás, de dónde venís, todo está ahí. Bueno, siempre dicen que yo generalmente hago manos grandes. Mi rasgo característico son la exageración de las manos, de las manos de las personas, de los personajes. Que el muralismo, al ser un arte monumental, exagera los rasgos de acción. Si la mano está en una acción, se exagera. Y tiene que ver mucho, hay mucha influencia con el cine, la cámara, los planos, los grandes primeros planos. Las cosas que uno tiene que, sin recortar la figura, sin meterla dentro de un marco en cierre. Pero sí esas visiones, esos puntos de vista, el muralismo de Siqueiro especialmente, es el que le toma cosas del cine para reconfigurar lo que hoy es el muralismo. Que es la única disciplina pictórica que surgió en América Latina y se fue para el mundo. Después no hay disciplina pictónica que nosotros hayamos creado, que haya influido en el mundo. Siempre somos vasallos de la cultura. Me encanta la obra de Siqueiro por las texturas, por los relieves que tiene. Entonces, de lo que más yo pienso que me empapéi fue Siqueiro en México. Porque esa mezcla de distintos materiales me atrae mucho. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Siqueiro en México. Siqueiro el ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de las malas palabras, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro, yo lo tiro.